Todos hemos escuchado de las propiedades de la oliva, que si es bueno para la digestión, para el cabello maltratado, pero ¿sabes qué hace exactamente en tu piel? La oliva relaja, suaviza y tonifica y ayuda a la hidratación de tu piel. ¿Tú crees que la íbamos a dejar fuera? Por supuesto que la creme tiene su presentación de oliva, pero también le incluimos aloe, que ayuda a la regeneración de tu piel. También te voy a ayudar un poquito con una exfoliación natural que te va a encantar. Imagínate aceite de oliva, azúcar, gotitas de limón, la untas en tu cuerpo, entras a la regadera, eliminas todas las células muertas y después te das un rico baño con la crema. Qué fácil es cuidar tu piel, ¿no? ¿Tú cómo le das un baño de espuma de crema a tu día? Con la crema de oliva. ¡Suscríbete al canal!